Es momento de que unos gigantes un poco adormecidos en el arranque de este split de la Kings League Info y Opcos, en el arranque de este split, el equipo de Perchita... ...porque bien lo dices, gigantes no terminan de arranquear, pero tienen un verdadero equipazo. Tenemos un equipazo, tío, pero vamos a demostrarlo, tío. Vamos a empezar a demostrarlo. Vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Gigantes! El primer juguero pertenece al equipo azul urana, que Carlas Planas jugó hacia adelante. Pues sí, y el que inicia el partido es Luis García por el lado de Gigantes, por el otro Carlas Planas, que para estos uno contra uno es un jugador muy completo porque en ataque es bastante competente y en defensa, por supuesto, es un jugador muy sólido. Lucho García, Carlas Planas forcejea con él, aquí va el Capi, toca hacia atrás con el maquinista, tranquilo Manu Martín. Tocando la primera bola, jugando para Carlas Planas. Perfila, duelo de zurdos, Lucho García, uno de ataque, otro de defensa como Carlas Planas, bien en la protección Lucho García. Lo termina arrollando, reclama una posible falta gigante que por ahora no hay. Llega a Carlas Planas, la pisa, le cortó a Segovia, que plana… ¡Golazo! ¡Este equipo de spread! Los troncos de spread en energía. Pues sí, porque realmente huelen a líderes, eh. Una pisadiña, dos pisadiñas de pierna derecha. Sinceramente, aquí abajo no lo he visto, pero arriba no lo ha aparecido. Te ha parado al mismo dosis, te han metido el gol en el… Oscar, vamos a hacer revisión de VAR con una posible falta en la disputa del balón, ¿vale? Hay un contacto abajo y después arriba con el brazo derecho, ¿vale? De acuerdo. Avisa cuando estés en pantalla. El tema puede estar involucrando el pie derecho de Lucho García… Al ser durante el primer minuto de partido, tiene que ser sancionada con un shot-out y tiene que tirar Luis García… Y además… Al no haber todavía terminado… Ante Manu Martín… ¡Paluchooooooooh! ¡La tocó la rojo! Debería ser… Llega el tiempo, aunque la toque con el taco. Vale. Aunque la toque con el taco, cuenta. Vale, pero ya está. Pero para mí, esa mano ya cambiaría. La toque con el taco. La imagen se ve mucho, tío. La toque con el taco, que si no se parte frenado… ¡Ese le falta! Deja fuera, tú. Discrepa ahí, discrepa ahí, tío. Creo que el contacto… Bueno, bueno, bueno. Puede ser que la toque fuera. Puede ser. ¿Entro, no? ¿Cómo no? Penalti, clase amarilla para Manu Martín. Es que no entiendo, tío. Va a tener que entrar Paul Agustí, ¿eh? No, no, no. Él la toca fuera. Va a ser el debut de Paul Agustí. No, no, no. La toca. La toca fuera. Con la mano fuera del área. Eso es tarjeta amarilla. Lucho García ante Paul Agustí. ¡Lucho! ¡Gol! 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 Estaban regresando dos de los troncos para intentar equilibrar la balanza. Llega un trozablazo. Llega un trozablazo. Y Ufeliz finalmente se hace con la bola. El ex Rey León tiene el cuero. Amaga. ¿Puede ser? Sí, lo toma en la camiseta. Sí, la falta de Héctor Vives. Una visión, no tanto de sangre caliente, sino de pensapas. ¡Ojo, Pelaz tiene otro! ¡Paul Agustí Corne! ¡Vaya parada! Reflejos con los pies del guardameta. El partido no solo a su reunión en América anterior, sino también que ahora mismo... Un equipo de Zoldúa que ha tenido un comienzo deseado este duelo ante el líder. Espinel con el taconazo. ¡Pelaz! Paul Agustí Evita. Jugador de los troncos tendido. Parame el tiempo, parame el tiempo. En el braseo de Espinel le dan la cara al jugador de los troncos. Justo que despeja de cabeza. Relote para el ex del español. Tocando para Edgar Álvaro. Juega de primera. Buena asociación. La pelota abierta. ¡Fran le pega! ¡Gol! 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 De los troncos de Fran por el medio de las piernas. Supera Segovia. Reacción que necesitaba el líder. Reacción que necesitaban los troncos. Y Verdú que no para, que insiste, que busca por dentro. Bloquea muy bien. El carril central gigante. ¡Está conazo de Ian! Verdú que no ha estado dentro del terreno de juego. Claro, es que… Samba se le va el control largo. Verdú, plana. Buena asociación de los veteranos. Solo Verdú. ¡Para la gloria! ¡Verdú! ¡Para donde Segovia! La había pegado increíble Verdú. Y luego la pana de Segovia es brutal. Verdú, rápido con Aitor. Aitor. Reclaman una posible mano. Pero ahora deja seguir al árbitro. Se revisará luego. Viene Spinar. Llega Pelas. Contragolpe gigante. Pelas. Por dentro. Supera uno, dos. Remate. ¡Fuera! Juegue, juegue, dice el árbitro. No hay… ¡Nanay! La batería. Ian. Edgar. ¡Edgar! Cruzado y la ve pasarla. Es saque de puerta. Repórtero de Fijantes. Rutos. Largo. Buen pase para Spinar. Buen pase entre líneas. Para donde el maquinista. Tapó Manu Martín el punte. Tantó bien el guardameta de troncos. Llega Beguer. Atacan los verdes y blancos. El centro pasado. Llega Carlas. Por lo mágico de Segovia. Mira, mira, mira. Dios mío. Con la mano derecha. Por ahora, diferencia de dos. Aitor, centro. Carlas. Otra vez el Segovia. Me parece casi incluso mejor que el anterior. Sí, sí, sí. Porque el anterior es verdad que el remate… Ian González. Ian se atreve al polo. El equipo de este split de la Kings League Infojobs no paró de asediarle. Aitor, Verdú. La magia ya está en el área. El diez, Ginko. Este equipo con tanta calidad. ¡Ojo al gesto técnico de Aitor! ¡Para Verdú! ¡Segovia! Se ha de hacer tapado. Pues yo siempre digo que es un dado que me gusta. Mira, la magia de estos dos. Esto ha sido una maravilla. Entre Aitor Vives y Verdú… Y su manera parada de Segovia. No, no, claro. Poesía movimiento, ¿no? Que nos da la Kings, además, multiplicada. Por esta cámara super slow. La que vemos el fútbol de maravilla. ¡Buah! ¡A mano cambiada, eh! ¡Carlas Planas! ¡Le pegará a Ian! ¡Le pega! ¡Vamos! 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 ¡Gol! Se habían probado previamente con el tiro de Roch. Mínimo contacto en espinar. Pero suficiente. ¡Pero gol vale! ¡Venga, va! ¡Ha vuelto la vida a los troncos! Bueno, y no sé si… ¡Lucho arriba! ¡Solo Beguer de cabeza! ¡Despeja los troncos a media! ¡Llega Sorroche! ¡Ojo a contragolpe! ¡Tres para tres! ¡Sigue Sorroche! ¡Beguer desde la sombra! ¡Primero Sorroche se queda con el rebote! ¡Sigue Sorroche! ¡Responde muy bien! ¡Ante el recorte de su oponente! ¡Sigue Juste! ¡Con la bola! ¡Otro tres para tres! ¡Pero del otro lado viene Juste! ¡Juste la abre! ¡Lucho, Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho, Lucho! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡De los azulgranas! ¡Contragolpe Emanuar! ¡Sí, especialista en esto! ¡Va al primer paro intentó! ¡Bravo! A ver. Bueno, tres para tres. También Manu Martín. Van a pegar la pelota. ¡Ojo, que resbala a medias! ¡Sí! ¡Era Isan Espinosa! ¡Chocó Isan! ¡Ojo, que Lucho se ha hecho daño! ¡A ver! ¡Saca de vuelta! No, que digo… … Patrimonio de la humanidad. Las playas, una pasada. Y en diciembre, además… … para atacar por allí. Llega Feliu. ¡Feliu le pega! ¡Manu Martín! ¡No hay portero! ¡Manu le pega! ¡Feliu mete la pieza! ¡Varón el pasivo! ¡Feliu juega para Beguer! ¡La tiene Ian! ¡La tiene Carlas Planas! ¡Manu Martín juega con fuego! ¡Edgar activa la posibilidad de pasivo! ¡Llega Edgar! ¡Fuera! ¡Gol de la escuadra! Pues ahí estaba ese… … le da el pasivo otra vez. Llega Feliu. ¡Feliu juega con Shiny! ¡Tiene que acabar jugada! ¡Paró! ¡Paró! Llegó Beguer. Nadie la puede tocar con la mano. ¡Pelas! ¡La ganó Shiny! ¡Oh! Y aquí viene otra ocasión con Beguer. ¡Gijantes, el autopaso! ¡Falta! ¡Ah! Y amarilla para Carlas Planas. Al final ha mostrado esa tarjeta. No es la primera vez que veo esta situación en el partido. ¡Samba Beguer! ¡Samba arriba! ¿Cómo…? Te veo rozagante. Te veo recuperado. Sí, exacto. Veo un poquito… ¿Una birrita otra vez? Mejor vamos a frenar. A lo menos de inicio. ¡Adiós, cuídanos! Solo nos vamos a lanzar a este ataque de los troncos con Roble. De pie necesitaba los troncos para… India dobles y marca Pelas el primero. Pero por lo pronto viene Gijantes. Le pega de sur. Y arriba se va el cuero. Sorroche. La gana con cuerpo de forma lícita Beguer. Llega Beguer. ¡La abre para la derecha! ¡La tiene Gijantes! ¡Para dónde, Manu Martín! Esta es locura. Buena parada, eh. Sí, sí. Gijantes haciendo bastante peligro a la contra. Todo el partido, de nuevo en una jugada. Para que llegue Mar Pelas. Solo por derecha Beguer. Samba en el área. Le va a pegar. Manu Martín da rebote. Cae espina. Ahora creo que hay saque de puerta. Por abajo es complicado. Espérame, Manu. Ya lo sabes. Esto ha sido todo el día de ayer. Así, Jaume, en la cuenta. No, sí, sí. Ya lo estuve viendo. Mira, ahí está, por cierto, la repetición de lo que se pedía como posible penalti. A la diestra. Ysan la cuelga y llega Roble. No pudo girar del todo bien. El que llevó la peor parte. A ver. ¿Estás bien, Sergio? Ya, tío. Voy a codazos, tío. Uh. Ysan, jugando con Litus. Verdú con el exterior. Toca para Litus. De primera la volea. Sí, sí. Ahí, de nuevo… Insiste Roble. Verdú pase con el exterior. Son las almas. El jugador de Superplaya. Pilar que la baja. Carlas Planas que la gana limpia. Viene Litus a la carga. Litus juega en el árbol. Hizo una de karateki. El centro. El guard. Segovia en el sindicado para atajar el balón. Segovia. Uno de los nuevos de Gijantes en este split. Aquí llega Carlas Planas. Le pega. Despeja sobre la línea prácticamente ahí. Una por dentro. No puede. Ahora el contragolpe. Solo. 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 Solo el remate. Tenía que tocar Lacuna. Sí. El de la derecha. Y el penalti, Prezi. Que va a perder Gijantes. Padilla. Se escapó. Hay falta. Intenta dejar la ley. Perdón. Y ahí va Aitor Vives de nuevo. Edgar Algo. De un lado como lo tiraba. ¡Marchita! ¡Paro Segovia! Y se ríe con el Kun Segovia. Yo no sé si era mejor que Patee Auron. Bueno. Todavía tiene superioridad defensiva y lo hace muy bien. Limpiamente. Todo balón de Aitor. La bola para Roble. Aquí viene Edgar. ¡Defiago! ¡Ojo! Coño. Venga. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro. ¡Vamos! De los troncos del Álvaro. Pegó en el talón de Felice. Le goló a Segovia. Madre mía. Se había tirado para el otro lado Jaume. Con alguien del cuerpo técnico. Está muy caliente. Perdón Segovia. Caliente estuvo la bola. Estoy seguro que sí. Sí, sí. Ahí… Con Solduga, ¿no? Con Solduga. Y es que ya son dos goles que le marcan por tiros desde fuera que rebotan en un defenso. Tierra de por medio que se ha achicado a un solo gol. Viene Espinar. ¡Espinar! ¡Gol! 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 ¡Gol de Espinar! Superando a Manu Martín. Se ocurre asolado a Radio Argentina. Exactamente. Sí, sí. Ese contragolpe de gigante llega a Espinar. Intenta cerrar la ruleta con fallo. Bien. Lo buscó. Lo buscó el 10. El FAO… No dudas de lo que puede ser. Aitor, centro cruzado. Edgar Álvaro salió. Segovia y de puños. El doble cantas las que llamamos de mala forma flojitas. ¡Shutout! ¡Mira! ¡Mira! Bien visto. Aquí viene Verdú. Verdú ante Segovia. ¡Verdú! ¡No falla! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ian le pega a Segovia! Espido irá directo a puerta. Centro flotado para que llegue Sergio. Busca piernas. Despeja. Abriendo sobre Verdú. Esta es la intervención. Aquí viene la frontal del área. La tiene Padilla. Verdú. ¡Fuera! ¡Fuera, Joan Verdú! No paran los troncos, Jaume. No, no, no. Segunda parte bastante mejor del equipo de Perchita. No pudieron completar el empate. ¡El pase largo, Sergio! ¡Arriba! Azur de la internada. Pero bueno, ¿eh? La espalda de Beguer. ¡Bien! Y remató. Juega con… Nubes en los pies. Flota sobre el espacio. ¡Ay, tío! ¡Ay, maravilla! ¡Pero qué puto! No sé qué. Ahí no sé si pita el contacto o la mano. Yo creo que… Hay Thor jugando para Verdú. Está en el área. ¡Edgar! Y aquí cierra frutos. Hay falta en ataque. Es que Edgar es un jugador meramente de contacto. Es un jugador… Eh… Lo explico. Lo explico de ponerse de espaldas al centro. Espinar. Oh. Aquí falta de Aitor. Ni habla, ni habla, ni habla, ni habla. El árbitro es muy malo. Lo que no puede ser es que tengan esa libertad para hablar todo el partido. Casi en el 38. Aitor le pega, desmío. Este así no se le cuela la portería. La baja Pelás. Viva todavía. Gran paso para Neil Ayaz. Feliu solo. Neil. Llega Pelás. El pase atrás. Plana. Ya estaba plana. Estapando. Pelás atrás. Feliu. Oh. Oh. Ahora sí le funciona el pase atrás a Gigantes. Se barría Sorroche. Intentaba Manu Martín. Pero no pudo hacer nada. Llegó el eight de Móstoles. El rey azul gana. Aitor. Perdu. Arriba. Gol. 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 Yo creo que no la toca plana. Esposible is nothing. Creo que si la toca es con la mecha pintada de Platino. Vamos, vamos. Gol. Perdu. Pelás. Aquí viene partido loco. Arriba. Se le ha escapado. Están tres para dos. Nick con el pase largo. Lleva a Feliu. Feliu para la suya. Recorta por dentro. Feliu intenta abrirla. La tocó Aitor. Se barren. Pelás y él. Sigue Pelás. Insiste Feliu. Planas. Manu Martín. Contragolpe de Gigantes. Ojo que viene Espinar. Que rapidísimo. Sigue Espinar. Espinar. Prenda la moto. La manda arriba Mar Pilar. Pelar. Mar Pilar. Ahora Nick. Gol. 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 Mark. De Pilar y de Pelás. Para definir. Rila Yad por debajo de las piernas del maquinista. Raro. De Manu Martín superado. Raro. Los troncos. Raro por abajo. Tiene Aitor. Le pega de Bío córner. No. Quitándole el invicto al líder. En un partido vibrante, emocionante. De loco. Hay roja. Hay roja. Para el entrenador de los troncos con la protesta. Expulsado al carajo. Es que el árbitro. Vamos a ver. Ha salido incluso el entrenador a protestar y ha acabado el partido con esa expulsión. Y del partido, un partido que ha sido muy loco y que se lo podía haber llevado cualquiera. Sí, partido de los que gustan al público, a los entrenadores y a mí, que pocos me gustan. Pero bueno, muy contento de volver a ganar antes del parón, recuperar las buenas sensaciones. De un auténtico equipazo como troncos que nos lo ha puesto muy difícil, son muy buenos. Pero bueno, la verdad es que muy contento. El único equipo que le ha ganado este split a troncos. Sí, la verdad es que estaban haciendo un split muy bueno. Creo que el partido de hoy también ha sido muy bueno. Creo que son un equipazo. Que lo llevan demostrando hace mucho tiempo. Pero bueno, gigantes hay para rato y hoy hemos estado bien. Hemos competido, que es lo que pedíamos. Y hemos sacado los tres puntos. Enhorabuena. Gracias.